El niño genio oriendo de Zamora, Michoacán, Luis Roberto Ramírez Álvarez, de solo 11 años de edad, obtuvo su certificado de preparatoria. Concluyó este nivel de estudios en un tiempo récord de dos meses y medio, con un promedio de 9.9. Me siento muy orgulloso de mí, de ser yo. Tengo una gran satisfacción ahorita que me trajeron el certificado, me sentí una gran satisfacción en mí mismo, un gran orgullo. El certificado de Luis Roberto fue expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. El menor explicó el ardo trabajo que realizó para alcanzar este logro. Sí, yo presentaba mis evaluaciones y ya. Me calificaban y pasaba otra materia. Tomaba varias materias, no solo una a la vez, llevaba a veces hasta 15 a la vez. Sus padres dijeron que continúan los trámites para que Luis Roberto pueda ingresar a la Universidad de Harvard. La próxima semana tienen cita en la Embajada de Estados Unidos para tramitar la visa de estudiante e incluso que viaje con su familia. Estamos luchando por que la familia no se desintegre. Es un niño, ustedes lo han visto, es un niño de 11 años que obviamente no podría viajar solo. Y esa es la intención. Estamos precisamente solicitando esta autorización para viajar junto con él a donde vaya. El director del Colegio de Bachilleres, Mario Magaña, entregó el certificado a Luis Roberto Ramírez, quien cursó la preparatoria en el Sistema de Enseñanza Abierta en Zamora. El licenciado Jesús Reina García, pues este documento que acredita la culminación del bachillerato de nuestro amigo Luis Roberto Ramírez Álvarez. Felicidades nuevamente a Luis Roberto. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que los retos son grandes, pero con el talento, la inteligencia y la capacidad de niños como Roberto, puede el país y el Estado salir adelante en esta vorágine de problemas y de circunstancias que hoy en día nos enfrentan. Las calificaciones de Luis Roberto fueron excelentes durante su instrucción de solo dos meses y medio para acreditar los seis semestres de preparatoria. El pequeño es el alumno más joven en la historia de este subsistema escolar. Su madre expresó que a veces lo acompaña en la madrugada cuando estudia. Pues este, pues él estudia solo, entonces este, cuando va a hacer exámenes, pues acompañarlo, quedarme allá afuera mientras él hace su examen, este, y pues básicamente es eso, o sea, él prácticamente pues estudia solo, este, pues acompañarlo cuando de repente se desvela. Luis Roberto dijo que la materia de cálculo diferencial integral es una de las que más le agradó y aseguró no preocuparle haber obtenido 10 de promedio final. Luis Roberto insistió en que quiere estudiar física cuántica en la Universidad de Harvard para en un futuro hacer algo por su país. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez